Muy buenos días a las iniciativas de la Letra del Año. Saludos cordiales para el señor Manileón y para el señor Jesús Sergio Santa Cruz Zamora. Saludos cordiales para el señor Juan. Saludos cordiales para el señor Juan. Aumento de la emigración, aumento de las pérdidas de vidas humanas como consecuencia de la emigración ilegal. Aumento de las violaciones territoriales, jurídicas y sobre todo sexuales. Aumento de la atención política y religiosa y puede haber conflicto a través de esto. Se incrementará la ingestión de bebidas alcohólicas, de la droga e índice de robo y asalto. Incremento de falsas consagraciones y profanaciones religiosas. Adulteración de la bebida, el alimento, aumento de los hechos delictivos. Aumento del nivel de comunicación en todas las esferas. Se recomienda la unión de las familias para mantener las medidas higiénicas. Respetar las leyes que entran en vigor en cada país, en cada territorio. Mantener el aseo personal y cuidar mucho el matrimonio para evitar rupturas. Analizar muy bien los favores que se puedan hacer y a quién se le puedan hacer los favores. Analizar los compromisos que se van a realizar. Rogarse la cabeza con dos palomas blancas. No tener deuda. Hacerles sacrificios al mal, en específico a Olócum y a Ochum en el río. Dice Ifá que todo religioso debe mantener un respeto y un orden en cuanto a sus mayores en la religión. Dice Ifá por este Ordon de Ifá que manda que las mujeres se suelten el pelo por el espacio de siete días. En este Ifá habla el mono. Habla el espejo en este Ordon de Ifá. En la próxima Semana Santa de este año hay que tapar los espejos en casas de los religiosos por este Ordon de Ifá. Hay que darle de comer a la cabeza de los religiosos para mantener el orí fresco. Dice Ifá que hay que tener mucho cuidado con la brujería, con la hechicería en este Ordon de Ifá que puede venir por el fondo de la casa. Dice Orúmila que llama a la humanidad a una obediencia de lo que se le diga a través del Oráculo de Ifá y otros oráculos. Dice Orúmila, dice Ifá que hay que cuidar mucho el matrimonio y tener cuidado con aducterios. Dice Orúmila, dice Ifá en este Ordon de Ifá que hay que hacer obras para quitar las maldiciones que puedan llegar. Dice Ifá que hay que bañarse tres veces con álamo y hervir álamo tres días al terno y bañarse con eso. Aquí se le ruega a Changó con cuatro eco, epó, oñín y un grano de aguardo en cada eco. Dice Orúmila, dice Ifá, aquí se le dan dos palomas blancas directo a la cabeza, directo a Batalá. Dice Orúmila que hay que robar los gún con tres cocos, uno untado de epó, uno untado de orí y otro con oñín. Dice Orúmila que se le ponen tres siglas a Ogún, una con aguardo, otra con oñín y otra con omin. Dice Orúmila, más fuere fun o Batalá en este Ordon de Ifá. Hay que hacerle ceremonias a Obatalá. Dice Orúmila, dice Ifá, por este Ordon de Ifá y Cafún, que aquí nacen los 16 mandamientos de Ifá. Dice Orúmila que en los países, en las regiones, vendrán nuevas leyes por este Ordon de Ifá, las cuales hay que llevarlas a cabo. Dice Orúmila, dice Ifá, que en este Ordon de Ifá es donde Osain hacía la brujería en las piedras y las enterraba en el cementerio. Hay que tener mucho cuidado con la mala hechicería. Y Cafún es un Ordon de obediencia religiosa a través de los 16 mandamientos que dictó Lófín en la tierra. Dice Orúmila, dice Orúmila, que si llevamos a practicar los 16 mandamientos, cada ser humano en la tierra, el mundo se va a ir mejorando. Dice Orúmila, por este Ordon de Ifá, y Fado de obediencia. Dice Orúmila, por este Ordon de Ifá, que hay que tener mucho cuidado con el aumento de la epidemia. Dice Orúmila, por este Ordon de Ifá, que hay que tener mucho cuidado con el sexo descontrolado y contraer enfermedades venerias, por este Ordon de Ifá, que puedan traer grandes consecuencias al ser humano. Dice Orúmila, primer testigo, que aquí fue donde el toro, por hacerle un favor al perro, quedó esclavizado para siempre. Hay que tener mucho cuidado, por este primer testigo, dile qué, los favores que se hagan en este año y a quién se le hacen en este año. Esto es un Ifá que señala amarre y cambio de cabeza. Dice Orúmila, que todo religioso tiene que tener mucho cuidado en lo que se adivina para evitarse problemas con las personas. Dice Orúmila, por este Ordon de Ifá, para quitarse el arrastre y la maldición del mismo. Dice Orúmila, por el dile qué, que aquí el hombre no vive con una mujer. Hay que tener mucho cuidado con la relación. Dice Orúmila, dice Ifá, que aquí la mujer puede tener dos hombres o viceversa. Dice Orúmila, que aquí se le ha de comer a Orula un bien sentado en una mesa y que los pies de la persona toquen el suelo. Dice Ifá, Ifá de amarre, que se hacen con pelos de arriba y pelos de abajo, por este Ordon de Ifá. Dice aquí, Orúmila, aquí viví en Balbacoa. Dice Orúmila, Orúmila, come encima de la mesa, por este Ordon de Ifá. Dice Orúmila, que las personas cuando vayan a comer deben de ser sentados en la mesa, como es lo correcto. Dice Orúmila, mafarefun ochun, ochun, quiera ayudar a la humanidad, por este Ordon de Ifá. Dice Orúmila, que hay que tener mucho cuidado y cuidar mucho la interrelación con los hijos. Dice Orúmila, por este Ordon de Ifá, ¿y de qué? Dice Orúmila, que hay que tener mucho cuidado con quebramientos, dice Ifá, que son Ifá, de poca consideración a las personas. Dice Orúmila, que hay que tener mucho cuidado con las herramientas de trabajo, para que no hagan heridas de gravedad, por este Ordon de Ifá. Dice Ifá, en Ordilequeque, las escaleras hay que subirlas y bajarlas despacio, para evitar caídas de las mismas que pueden ser fatales. Dice Orúmila, que vamos a usar los collares religiosos y nuestros atributos. Dice Orúmila, por Ordilequeque, que hay que rogarle a los ibeis y hacerle sacrificio a los ibeis en este año. Dice Orúmila, que tener mucho cuidado con engendrar hijos fuera del matrimonio. Dice Orúmila, que por este Ordon de Ifá, las personas las pueden acusar de algo negativo. Ordilequeque es un signo de amarre, un signo de esclavitud, este primer testigo. Dice Ordilequeque, que para zafarle al amarre hay que hacerle obras al esguá, en una isba. Segundo, Ordun toma la pelanche de testigo y de te oba. Orúmila, Irete Oba, es un Ordun de Ifá de contagio. Es decir, que la Sagrada Letra del Año nos está llamando a la reflexión, por este segundo Ordun de Ifá, a tener mucho cuidado con los contagios sexuales. Dice Orúmila, por Irete Oba, que las personas pueden tener sus órganos dislocados y hay que hacer esbo. Habla la sífilis y habla la espiroqueta pálida. Dice Ifá, que aquí hay que salir a la calle en busca de suerte. Dice Orúmila, por Irete Oba, mucho cuidado con amenazas a las personas. Dice Orúmila, que se pueden incrementar los sexos opuestos. Dice Orúmila, por Irete Oba, que las promesas no se cumplen. Dice Orúmila, que hay que hacerle ceremonia a Changó, a Piel, a Seiba y a Oduduba. Dice Orúmila, que hay que tener mucho cuidado en la interrelación de matrimonio o en engaños conyugales. Dice Orúmila, dice Ifá, esto es un Ifá de mucha envidia y de mucho jarayí. Dice Orúmila, dice Ifá, que hay que tener cuidado en la comida que se ingiere y donde se ingiere. Dice Orúmila, que aquí pueden haber disgustos con los ahijados y personas ahijadas. Dice Orúmila, que las personas que nos presten una ayuda tenemos que ser legales con las mismas. Dice Orúmila, hay que tener cuidado con la sífilis, infección en una pierna. Dice Orúmila, hay que darle de comer a Hecho en la esquina de la casa. Dice Orúmila, dice Ifá, que las personas que vayan a viajar tienen que asegurarse muy bien del viaje que vayan a dar. No regresen con llantos y penas. Dice Orúmila, por Irete Oba, que los asuntos andan mal, no andan bien. Es decir, en estos momentos el mundo no está nada bien. Dice Ifá, dice Orúmila, todo lo que aquí la gente proyecta, el mismo pueblo se lo desbarata. Dice Orúmila, que por este orden de Ifá hay mucho atraso. Pero no se pueden maltratar a las mujeres ni abochornarlas. Dice Orúmila, dice Ifá, que hay que tener mucho cuidado con personas extrañas que depositen una confianza dentro de la casa de cualquier ser humano. Porque pueden haber situaciones. Dice Orúmila, que tanto hombre como mujer tiene que evitar el desenfreno sexual para no destruirse físicamente y moralmente. Dice Orúmila, dice Ifá, en Irete Oba fue donde votaron a Babalú Aye, es decir, San Lázaro, de la tierra lo comí. Dice Ifá, que Babalú Aye, es decir, San Lázaro, en este orden de Ifá vivía en casa de Argayú y enamoró a la hermana de Argayú, Dardá Babáñín, y la contagió con su enfermedad. Un Ifá de contagio, sobre todo sexualmente. Dice Ifá, dice Orúmila, que vamos a ver si hacemos algunos cambios los humanos en este año para bien. Dice Ifá, más fuera fue un Ochún, hay que hacerle ceremonias a Ochún en el río, para que Ochún nos ayude a solucionar algunos problemas. Dice Ifá, que aquí habla la hija de Ochún, que estaba cansada de sufrir, y fue a verse con Orúmila. Y Orúmila le recomendó hacer el bo con fruta, una canasta, un pañuelo amarillo, y ella lo hizo. Y la hija de Ochún paseaba por el pueblo y conoció a un joven que resultó ser hijo del rey, se enamoró de ella, y entablaron relaciones amorosas hasta el punto que llegaron a casarse. Dice Orúmila, que aquí la hija de Ochún con el tiempo recibió la herencia del rey por haberse casado con su hijo. Es decir, es un Ifá donde, a través de Ochún, haciéndole sacrificios, se pueden obtener cosas positivas, cosas de beneficio, por este Orúmila de Ifá y de Teorba. Es decir, cuarto signo de esta letra del año. Y Carbara. Y Carbara es Ochún con el Ifá, donde habla netamente la familia. Dice Ifá, que en este Orúmila de Ifá y Carbara habla la herra entre hermanos por una posición. Dice Ifá, que aquí hay enviaciones de homologún, de hechicerías. Aquí habla el hijo de los santos y el mayombero que quería quitarle lo suyo. Dice Ifá, dice Orúmila de Ifá, que aquí la persona debe lavarse la cara con pétalos de rosa, agua clara, fresca, para despojar la nostalgia producida por un Ergún. Dice Orúmila de Ifá en Icarbara, que hay que cuidar mucho la familia. Dice Orúmila de Ifá y Carbara, que hay que cuidar mucho la interrelación entre las familias y más allegados. Dice Orúmila de Ifá y Carbara, que pueden haber situaciones por herencia de terreno, de casa, de dinero, dentro de las familias. Que todos tienen que llegar a un acuerdo. Este Orúmila de Ifá y Carbara está llamando a la unión de todos los seres humanos para poder combatir con las adversidades que nos advierten estas letras para este año. Estos signos de Ifá están llamando a la organización religiosa y la organización sobre las leyes que pueden venir dictadas en cada país, en cada región. Dice Orúmila que Olofi mandó los 16 mandamientos de Ifá a la humanidad. Que hay que tratar de cumplimentar con los 16 mandamientos de Ifá por este año cada ser humano, cada religioso, para que el mundo vuelva a acoger una nueva estabilidad en todos los sentidos. Con la ayuda de Ifá, con la ayuda de Olofi, con la ayuda de los grandes consejos de los 16 mandamientos de Ifá. Queridos oyentes, queridos hermanos, Una recopilación, un análisis de la letra del año en Cuba. El primer objetivo que convoco a todos los hermanos es a una sabia reflexión de la letra de Cuba y todas las letras que se están llevando a cabo en cada país. Veo de muy positivo y comparto la opinión de que cada país pueda tener su propia letra para un seguimiento de cada región, de cada estado, de cada país. Y a su vez, llevar a la práctica en conocimiento religioso de la letra cubana, que es una letra que viene a través de muchos tiempos, de muchos años. Creada por aquellos babalados, grandes babalados, que vivían en esas épocas. La letra de Cuba es la letra tradicional del año. Y si nos ponemos a analizar, todas las letras que se están sacando actualmente en distintos países, se derivan o se deriva algo a la letra de Cuba en sus textos. Queridos hermanos, un gran análisis a cada letra. Queridos hermanos, una gran organización como voces, como mayores. Queridos hermanos, aclaratorias a todos los ahijados, a todo alejo, a todo religioso que necesite de nosotros. Queridos hermanos, un cumplimiento estrictamente de los 16 mandamientos, por cada uo, por cada santero, por cada santera, por cada espiritista, por cada leyo, por cada ser humano en el globo terráqueo. Queridos hermanos, Olofim necesita arreglar el mundo. Y dice Olofim, por Icafún, que podemos arreglar el mundo, e inclusive hasta de esta epidemia, cumplimentando los 16 mandamientos de IFA, en el orden de IFA, Icafún. Por lo demás, felicidades a todos los hermanos que puedan oír mi conversación desde aquí, desde Cuba a la Habana. Y elenio batalá, a uo nió rumila, y de te un telú, omo o nió ni chango, y faleri armando un sale cuervo. Y porú, y poya, y po y pocheche. Tok Ibang Echú.